Cuando dijo batá, voy dice en goma. Batá, batá, batá. Dime por qué no me quieres. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo en mi casa esperando el amor y dejando la calma. Niña mía, sabes que te quiero como fuera, brujería. Tienes cosas buenas con las malas cada día. Escucha a mi cantante que tuvo una poesía. Porque te vi bailando en exceso en este día. Oye la armonía, salió de mi mano en una noche fría. Juntos de la cama, semana por semana. Mami, tú lo sabes, no parece cosa humana. De cosas muy extrañas, siempre tengo ganas. Mira ese hombre como te vacuna. Escucha mi lumba y mi sombra. Vamos a gozar, mamita, ese guaguaco. ¿Por qué me llamo y tampoco se formó? Si tú eres un chino, será tu chino, 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 chino. Dime por qué no me quieres. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo en mi casa siento el amor y dejando la calma. Dime por qué no me quieres. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo esperando te voy pidiendo que no te vaya. Oye mi negra, tú me traicionaste y mira con tus ojos lo que veo y tú ganaste. Me busca, me mira, todavía no me encontraste. Sigue pidiendo el hombre que perdiste. Fue usted una mala mujer. Fue usted lo que va a suceder. 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 Dime por qué no me quieres. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo en mi casa siento el amor y dejando la calma. Dime por qué no me quieres. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo esperando te voy pidiendo que no te vaya. Te gusta, te acércate, acuesta a mí. Me dice te quiero, me dice así. Mi negra mentirosa me hace reír. Porque ya no quiero nada de tu boca va a salir. La mulata esa no me mata. Tú tienes el amor pero yo consigo plata. Flaca, odor de la albahaca. Viene por qué no me quiera. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo en mi casa siento el amor y dejando la calma. Dime por qué no me llamo más. Porque sigo esperando te voy pidiendo que no te vaya. Gracias.